No informe rural, información con rinde asegurado. Los productores se preguntan qué son los corrales estratégicos, por eso le vamos a preguntar al ingeniero Sebastián Riffel para que nos diga qué es un corral estratégico y para qué sirve. Sí, bueno, el corral estratégico es un corral, un feedlot con un concepto un poquito diferente a lo que es el feedlot convencional de la Argentina. Es un corral que está integrado en proceso pastoril, entonces es un corral que puede o no ser profesional en cuanto a la infraestructura, normalmente no lo es, son corrales muy precarios porque se usan un periodo de tiempo relativamente corto y pueden ser tanto de recría como de terminación. ¿Cuál es el objetivo de estos corrales estratégicos? Es ayudarnos a potenciar, a maximizar la utilización de forraje del campo en el cual se lleva adelante este tipo de planteo. Por ejemplo, un corral de recría funciona cuando se compran los animales, las tasas de crecimiento de las pasturas en pleno otoño-invierno son relativamente bajas y en ese caso va una parte de los animales a pastorear y otra parte de los animales a un corral de recría con unas ganancias de peso relativamente moderadas de 800 gramos por día y preparando esos animales para salir al campo cuando en primavera explotan las pasturas. Si las tasas de crecimiento pasan de 30 kilos por hectárea a día a 100, produce 3 veces más, entonces tenemos que tener la carga necesaria para poder cosechar ese pasto. Ese corral estratégico justamente nos permite comprar los animales a la zafra y poder comer el pasto en plena primavera que es cuando mayor producción tiene. Una vez que pasa la primavera, la curva de crecimiento del forraje empieza a caer y ahí es donde el corral de terminación ahora en este caso nos permite ir bajando carga del circuito pastoril, vamos encerrando, son corrales muy cortos dependiendo la buena recría que podamos haber hecho y ahí sacamos del circuito pastoril los animales y le damos la terminación en 60 o 70 días para de esa forma maximizar la producción de carna pasto. ¿Es un corral fijo o un corral móvil? Puede ser de las dos formas, en general funcionan los dos tipos de modelo, pero las empresas que tienen un poquito más de escala ya tienen corrales fijos, pero las empresas chicas tienen corrales móviles que hoy lo hacen en un determinado lugar, quizá al otro año lo van cambiando, también dependiendo de la zona donde se produce, es decir, zonas con mucha lluvia generan mayores problemas de piso y de barro, zonas con menos lluvia, como puede ser esta zona sur de Buenos Aires y la Patagonia, zonas con menos limitantes de barro, producto de que llueve poco. Obviamente, ¿dónde pongo la aguada? La aguada normalmente va siempre entre dos corrales, pero más allá de la aguada en sí mismo, que tiene que tener un buen tamaño, necesitamos muy buena provisión de agua, muy buena provisión es muy buen caudal. Entonces nos interesa la ubicación y nos interesa sobre todo tener un muy buen caudal, sobre todo para los corrales de terminación, que se trabajan con dietas muy altas en grano y el consumo de agua, por ser un ovillo en terminación, un ovillo pesado, termina siendo alta. En los corrales de recría, estamos hablando de terneros que comen raciones base silo, el consumo de agua es relativamente bajo. Cuando hablás de raciones en grano, estás hablando de suplementar y complementar. Sí, en realidad son raciones de terminación, raciones totalmente mezcladas, preparadas y suministradas en comedero dos veces por día, mañana y tarde, pero dentro de un mismo corral que puede ser hasta una encenada armada en forma bastante precaria, con alambrado eléctrico dentro de un potrero del campo. Gracias Sebastián. No, por favor, gracias a usted. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, Imagen y Comunicación Agropecuaria.